A 1.800 hectáreas se eleva la extensión quemada tras el incendio que a primera hora de la tarde de ayer se declaró en Numanes, que según las primeras investigaciones se debe al trabajo de maquinaria agrícola. Así lo ha indicado el consejero de Desarrollo Sostenible en el puesto de mando avanzado instalado en la pedanía de Cerezo de Moernando. Ayer, a primera hora de la tarde se originaba un incendio. La confirmación de la investigación que lleva a cabo nuestra brigada de investigación junto con la Guardia Civil del Seprona determinan el origen como un incendio agrícola en tareas que se estaban realizando muy cerquita de donde nos encontramos. Debido a las altas temperaturas y sobre todo a las fuertes enrachas de viento, pues enseguida se propagó por la falda que ven aquí a mi izquierda. En este momento podemos hablar de unas 1.800 hectáreas afectadas. Venimos trabajando sobre todo en la cabecera, en un flanco que todavía está activo de unos 3,5 kilómetros entre Copernal y Espinosa. Está próximo a una zona de bosquete y ahí es donde ahora mismo los medios se están afanando en intentar perimetrarlo. Lo que más preocupa en estos momentos es un frente de 3 kilómetros frente a un bosquete, declaró José Luis Escudero, quien recordó que ayer hubo que desalojar a los vecinos de Espinosa y Copernal. Durante toda la noche se ha estado trabajando en labores de perimetración y como digo, el flanco que está activo y es el flanco que no se preocupa, se encuentra como digo en esos 3,5 kilómetros cerca de un bosquete. Ayer procedimos a desalojar a los vecinos del municipio de Espinosa de Henares. Unas 112 personas han pasado la noche en el campamento que se ha ubicado en la localidad de Jadraque. Quiero agradecer a su alcalde, a Héctor, todas las facilidades y también se desalojó a Copernal hacia el municipio de Ita. El consejero declaró que se estudiará si los desalojados regresan hoy a sus viviendas, pues ninguna se ha visto afectada por las llamas. A una de la tarde celebraremos una nueva reunión en el puesto de mando avanzado y ya decidiremos si estos vecinos vuelven a sus hogares. Pero ahora mismo, por precaución, preferimos seguir manteniéndoles fuera de sus viviendas, aunque también tengo que confirmar que no existe riesgo a día de hoy de que haya una afección. Por tanto, los trabajos prioritarios que fue poner a salvo a la población se logró y también evitar que cualquier vivienda pudiera verse afectada. Ambos objetivos los hemos logrado. Escudero recordó que fue un día muy complicado el de ayer para esta comunidad. Y decirles que también ayer tuvimos unos 10 avisos en toda Castilla-La Mancha, 7 de ellos con una incidencia compleja y que puso en jaque a todos los medios de nuestro dispositivo regional del plan Infocam. El responsable de Desarrollo Sostenible se congratulaba de que no hubiera que lamentar consecuencias negativas tras el accidente de un helicóptero en el incendio de la provincia de Guadalajara. Eso es el helicóptero. Ahí está. Ha pegado en los cables, se ha partido uno que está por ahí colgando y ha aterrizado, ha porrizado ahí abajo, se ha quedado boca abajo y al final el piloto ha salido. Ayer tuvimos dos accidentes en servicio. Uno de ellos se producía aquí precisamente, un helicóptero que chocaba contra una línea aérea y afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales. El piloto está ileso, se le va a dar el alta próximamente, está en el hospital de Guadalajara y también un miembro del dispositivo del gobierno de Extremadura que también prestaba apoyo en el incendio de Almadén de Saceruela se vio afectado y se encuentra en Portollano ya con el alta dada. Quiso agradecer todas las colaboraciones que están recibiendo para sofocar los incendios. Quiso agradecer a todos los medios que están trabajando, a los medios del dispositivo regional del Plan Infocan, a agentes medioambientales, bomberos forestales y por supuesto a nuestro personal técnico que gracias a su destreza tenemos una muy buena planificación del incendio a lo largo de las 24 horas del día. Pero también agradecer todo el apoyo que nos están prestando otras administraciones. Agradezco de verdad la colaboración de la comunidad de Madrid, también de la comunidad de Castilla y León, de la comunidad autónoma de Extremadura en prestarnos la colaboración de varios medios. Lo hago también agradeciendo la colaboración del gobierno de España a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil y también de la unidad militar de emergencias que ayer activábamos precisamente para labores de apoyo en el incendio donde nos encontramos y también por supuesto a los recursos que la Diputación Provincial de Guadalajara ha puesto a nuestra disposición al igual que los distintos ayuntamientos. La definitiva suma de esfuerzos, protección civil que no me quiero olvidar de ella, al igual que Cruz Roja Española que nos está ayudando en el campamento de Jadraque. Y se mostró muy firme e incluso enfadado al solicitar colaboración para que no se trabaje en el campo en las horas centrales del día. Y un mensaje nítido. Adoptábamos tres medidas muy claras desde el sábado pasado que están en vigor hasta el próximo 1 de agosto. Ya estamos viendo que ni las altas temperaturas, ni las fuertes rachas de viento, ni la baja humedad de la vegetación nos da entregua y nos están poniendo en un serio aprieto las negligencias que se siguen cometiendo. Yo no quiero criminalizar a nadie, pero lo que sí que es cierto es que frente a la responsabilidad general hay sin embargo quienes todavía ponen en jaque a los medios que se juegan su vida en la extinción de un incendio forestal. Por tanto, ruego por favor que se cumplan las medidas que están en vigor hasta el próximo 1 de agosto. Y vamos a ser muy firmes en que se cumplan. Insisto, si hemos dicho que se eviten cualquier tipo de trabajo agrícola, ganadero, en el medio natural desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche es para que se cumpla. Aquí tenemos el origen en varios de los incendios y se podrían haber evitado. Así que yo pido por favor que no tengamos que estar sumando hectáreas, que 6.500 hectáreas no es un número más, que no nos acostumbremos a dar estas cifras día tras día porque no nos podemos acostumbrar. Es una auténtica tragedia cada hectárea que se quema. Escudero confirmó que este incendio se mantiene en nivel 2 con las carreteras cortadas, pero que es por motivos de seguridad y que se han reanudado los servicios ferroviarios que hubo que cortar en la tarde de lunes por el humo. Pues ahora mismo de los incendios forestales que tenemos todavía activos desde el día de ayer, mantenemos en nivel 1, precisamente por posible afección el de Ruidera, también mantenemos el de Malagón y el nivel 1 también en el de la provincia de Toledo. Y aquí el de Cerezo de Mornando lo mantenemos en nivel 2. Eso significa que mantenemos cortadas las vías de comunicación para que puedan trabajar sin ningún tipo de riesgo los medios que trabajan en labores de extinción y, sobre todo, también para evitar que cualquier persona que se quisiera acercar a su vivienda, a Espinosa de Henares, sobre todo, o a Copernal, pudieran verse implicado o poner en riesgo sus vidas. Insisto que es por medidas de precaución. La población puede estar muy tranquila. Yo también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Espinosa de Henares y de Copernal, pero sí que es cierto que la dirección del viento puede cambiar, sobre todo lo puede hacer a partir de la 1, según las predicciones meteorológicas que manejamos, y por eso a la 1 mantendremos otra reunión con nuestros técnicos, con el director del incendio, el director de extinción, y tomaremos otro tipo de medidas si lo vemos conveniente. Lo que sí que se ha hecho desde esta misma mañana ha sido reanudar el servicio del ferrocarril en esta línea que también se ve afectada. Y bueno, por acabar con una buena noticia, decirles que ayer procedíamos a extinguir el incendio que justo hoy, hace una semana, se originaba un poquito más arriba de aquí, en Valdepeñas de la Sierra. Escudero confirmó el origen agrícola y que se ha identificado a quien realizaba esas labores. Hemos determinado el origen del incendio, como digo, un incendio agrícola, en tareas agrícolas que se estaban realizando a una hora, donde desde luego está fuera de ese horario que dijimos, y ya le corresponde en todo caso a la Guardia Civil seguir con las pesquisas y con el resto del atestado.